Espero que les haya gustado. Digan, si quieren más mapas. No, no, gracias a comí. 50 dólares por mapas, Jacobs. Nada, dame VIP. No seas culero. Mentira. ¿Y por qué hay una tipa comiéndose? No sabemos. ¿Dónde? Nada huevones. Nada huevones. ¡Ay, no! Pues sí, güey. No, mapas. No, pues sí, güey. Hermano, sigo sin ver el lugar. Mi chum, mi chum es arriba. Es arriba, lo verde, güey. No veo nada verde arriba. Arriba en la vela. Esa cosa, ¿y cómo llego? No me llega el mouse. Sí llega, sí llega. Sí llega. Está bien. No, tiraba de culo, hermano. No, llega. ¿A dónde vas, Michu? Que haya dentro de otra meta, güey. ¿Perdió? Vamos, güey. No, que tercero. Ahí dale súper fuerte, Michu, nomás ya. Pero calcula el... Calcula el... Calculamos. Vamos, qué buen cálculo, Dios mío. No. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Otra vez, Michu, no tan fuerte. La mierda. Verga, Michu, ¿pero qué te pasa, hermano, en la mano? ¿Qué pasa, Michu? Repite la fuerza o la empeoras, güey. Pero es que no hay tiro y no hay tiro inserto. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Pero que... Este juego me odia, men. Este juego me odia. No puede ser. Control motriz en la mano, hermano. No tengo control motriz en esta cosa. El mouse está malogado, muchacho. La apaga la rinor, hermano. La apaga la rinor. Es Bluetooth, es Bluetooth el mouse. Cambia de mano, cambia de mano. Cambia de mano, Michu. A ver, vamos con izquierda. No, porque acabó el tiempo. Ha, 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 ha.